La historia de la radio en Bolivia es una historia latinoamericana, no solo es de ese país y creo que tiene que ver con las reivindicaciones de las radios mineras de la década, desde los 40 empezaron con transmisores hechos artesanalmente y que eran de hecho confiscados e ilegales. La radio en Bolivia siempre estuvo ligada a movimientos de organizaciones de pensamiento, de izquierda, de transformación y conforme la misma tecnología fue avanzando, es decir, de aquellos transmisores hechos artesanalmente y contrario a la ley, pues digamos para resumir arribamos al siglo XXI con la posibilidad de legislar una radio, unos medios de comunicación que permitieran la expresión de esas diversas voces que venían del sector campesino, del sector de los trabajadores, de mujeres y hombres que habían hecho una historia de una radio participativa. Hacia el siglo XXI, pues la ley de comunicación en Bolivia contempla el reparto del espectro radioeléctrico en 33-33-33-33, lo cual primero reconoce el derecho y la obligación de los ciudadanos bolivianos a tener un medio de comunicación en su propia comunidad y a participar también de los contenidos, que creo que ese es un avance muy importante. Cuando se abre el derecho a tener medios de comunicación, inmediatamente la sociedad se vincula de una manera democrática a las decisiones políticas. ¿Y cómo crees que fue importante para el proceso político en Bolivia el papel de los medios de comunicación comunitarios? Es decir, ¿cómo que contribuyeron para que pudiera avanzar el proceso en Bolivia? Justo fue importante y creo que lo que ha pasado en los últimos días en Ecuador vuelve a ser una muestra de la importancia de que es que las personas tengan herramientas de información, sobre todo en aquellos, siempre, pero en aquellos momentos donde se está decidiendo como de manera coyuntural un proceso. El caso, por ejemplo, de la guerra del agua en Cochabamba, que es la antesala al proceso de la construcción del Estado plurinacional, las cercas a la ciudad, digo, las manifestaciones en contra de la privatización del agua en el país, especialmente en esta ciudad, se hacen cercas en Cochabamba, se corta el tránsito, las manifestaciones se implican, se les echa la policía a los manifestantes y son las grabadoras, las cámaras que entonces no eran tan comunes como son el día de hoy a través de los celulares, lo que permite que esa información sobre la guerra del agua, por ejemplo, salga, salga directamente. Igual en la guerra del gas, las radios que funcionaron en el alto permitieron que se difundiera quiénes estaban siendo atacados, dónde se necesitaba más gente, cómo estaba pasando la disputa por el control territorial de manera muy concreta. En los medios comunitarios podemos ver quién es, dónde están, y qué es necesario hacer, y la comunidad responde en ese nivel. Totalmente, porque el acceso a información, digo, la disputa, la hegemonía de los medios masivos de comunicación en América Latina y de las redes sociales también es una realidad. Las agencias internacionales tienen el control de difusión de cierta información noticiosa, de ciertos contenidos de espectáculo que llegan a todos los países, y los medios comunitarios tienen otra función y otro papel que, sin embargo, resulta contrario a esa hegemonía, porque a pesar de que tenemos problemas, por ejemplo, de interconexión en América Latina para escuchar una radio local comunitaria boliviana en México, cosa que no pasa con canales colombianos o brasileños o mexicanos que tienen una capacidad distributiva amplia, los medios comunitarios disputan la hegemonía porque los actores que se ven involucrados en los medios alternativos piensan la comunicación como una herramienta política, y esa herramienta se construye de una manera distinta a la herramienta o a la conceptualización de la economía del capitalismo, porque quien hace comunicación lo ve como una herramienta política para la transformación y la propuesta alternativa de ese capitalismo en el que no cabe lo indígena, no cabe lo plural, no cabe la mujer, no caben los niños, las niñas, ¿no? O sea, es tan limitado y tan invasivo y muchas veces tan violento el discurso hegemónico de los medios que inmediatamente una propuesta que no atiende a esas tareas siempre resulta una alternativa a la hegemonía, ¿no?